¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Aquí, otra vez, ya Dando un poquito de la molestia, carnales Bueno, vamos a continuar Con esta pinche campaña, que no sé ni qué pedo Era por acá, no Ok A que me puteo Ese pendejo, de allá No, pues no A ver, hijo de la reta Bájate Ok Ok Ese güey ya debe estar Y vas a decir ¡Tamadre que te mueras! Ahí está Y este cabrón A lo mejor vamos a... ¡Súbete! A ver, hijo de la reta Bueno, cabrón, es por lo que están bien Y aquí estoy un poco Pues... Desilusionado Estresado ¡Ah! Hay un poco de todo, ¿no, carnales? Como siempre, hay que... Hay... hay que salir adelante Hay que echar y le ganas Así porque si no No hacemos eso O no hacemos madres de nuestra vida Detectar la lancha salvavidas No hay señal de superviviente Ok Vamos a ver si tenían mejores armas que esto Ok Ok Ok, tienen esta arma ¿Cuánto tiene? Ahí Cámbiate Ok Ah, no, yo... ¡Y vergas! No, 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 no No, pues... Disculpa, negro No, no era mi intención matarte Pero bueno, carnales Ay, vámonos nosotros Este... Para chingarnos estos canijos Y bueno, carnales Disculpen que haya mucho ruido aquí Y... Pues es que en mi casa Como ya... Les dije Están construyendo O no terminan a construir Ya se tallaron un poquito Pero bueno O si están construyendo Están tirando un tanque Y pues... Ni pelo, carnales Aquí me bajo Porque ya me cobre de lo que viene Pero apágate, niga Ok Ah, ya me vieron A ver, niga A ver, a ver, a ver, a ver Ok Ay, güey ¿Dónde vas? Ven, si no mames Fallas con un sniper Ay, hijo de la verga Aunque no lo quieran creer Ya se me olvidó Jugar esta verga Vámonoselo Otra vez Puta madre Ay, carnales Es que la neta yo No es por justificarme Pero siendo algo Ando... Ah, pendejo Ando algo mal Muchas veces cuando Tenemos Tenemos problemas en casa Cuando tenemos problemas Con la pareja En la escuela No nos podemos Concentrar Ay, hijo de la verga No nos podemos concentrar Como Ay, güey Como nosotros quisiéramos Ok O sea, no No lo estoy tomando Como justificación Ni nada Pero pues hay Un que otro programa Aquí en O sea, aquí en la casa Y pues si me Me tiene Un poquito Este Ay, hijo de tu puta Hay algunos marines Ocultos en las colinas Encima de la estructura Y ahora sé Pero me están rompiendo La madre Ay, güey O sea, si hay Un que otro problema Pues que me está Ay, hijo de la tostada Hola, putos Un regalito O sea, si que me está Nada más Me están chingando Así que me está Sacando un poquito De De mis casillas No me deja Concentrarme Carnales Ni en la escuela Ni pues Nada Pero pues Ni pedo Carnales Yo creo que Así es la vida Pues así tiene que ser Si no hay la otra No Lo único que queda Pues es echarle Ganas Es echarle Este Un poquito Un poquito De apasionar Las cosas Pues a ver Que sale, ¿no? Para negar Ok, dijo Que aquí Unas colinas ¿No? Aguanten Ok, dijo Que aquí Unas colinas O sea, debe De haber Algunas negas Ahí Si a huevo Ahí están Pero bueno Cárdenas Entonces Esto es Como me alegra De verle Jefe Lo tenemos Crudo Hay heridos Llamaría Una nave De transporte Para recogerlos Por favor Güey Si Si soy yo Y esta Necesita Recargas A huevo Cuidado Podría Estar En cualquier Parte Ay, hijo De tostada ¿Qué pedo Con pinche Nave? Ja, ja, ja Ok Ahí voy ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, papito? ¿Dónde, cabrones? Ah, qué pedo Te llamabas, puto A ver, hijo De la tostada A ver Ahora la pinche Dovi Ay, ya vi Con corpego Ahora Muérete Tu perro ¿Por dónde, carnares? 5-4-1-9 A Cortana Adelante Te recibimos 5-4-1-9 Pues no No hay de otra Recibido a Cortana Voy para allá He detectado Otras lanchas Salvavidas En vuestra zona Una Cerca de un Desprendimiento De rocas Y otra Cerca del borde Del acantilado No veo bien Desde aquí Pero parece que Hay más supervivientes Ok Recibido Vamos para allá Voy a tener que irme a romper la madre Pero bueno, carnares Este Pues si Muchas veces No hay No hay de otra Más que Pues echarle A ganas Carnales Aunque La vida Te Te putee ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco Yo me tengo que subir? ¿What? ¿Ned? Bueno, o sea No hay Tiene otra Más que Pues echarle Las ganas Más que Así que Aunque La vida Te Avance La niga Así que Pues la vida Te putee Te Te trate mal Pues es que Hay que echarle Las ganas Carnales No No hay De No hay de otra Por aquí había una ¿No? O ¿Net? O Si Pues hay que echarle Las ganas A esto Porque si no Pues ¿Qué pasa Carnales? Si nosotros Hacemos muchos Casos Muchos Casos A nuestros Problemas Esperemos Madres Vámonos a chingarnos A este Pendejo Nada más A puro Pinche Coraje Si te han dado Te han dado A ti cabrón O sea Dispara Ay pendejo O si Paró una Carnales Ya Yo creo que En un video Más adelante Les diré Que Que pedo Que este Que le está Pasando A Que pedos Tiene Jaime Game Que si Lo saquen De pedo Aunque Ya está Grande Ya sacan De pedo Más que nada Porque tiene Muchos Sentimientos Guardados Así que Dejar un poquito De lado El El personaje Que es Jaime Game Y Enfocar un poquito Más A A la persona ¿No? A la persona Que está Atrás Del micrófono A la que Le da consejos A la que Juega Aquí Aquí Ya me Acordé Que onda Detectados Supervivientes Hay marines Escondidos En esas rocas Si Ya lo se Ok Ok Hola La nigga Hey Que Si se preguntaban Que si esta madre Podía hacer eso Si Si puede Puede hacer eso Y muchas cosas más Ay por fin Este Pero bueno Carnal Ya Ya Sinceramente Este A ver A ver Que pasa No Así Aquí En mi casa A ver Que pasa Pues en todo Le voy a seguir echando ganas Aquí a youtube Le voy a seguir echando ganas A la escuela Y pues a ver Que onda Que pedo Puto Vergas 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 Debo estar aquí O huevo Vale el cabrón Vale el cabrón Vale muy chingones cabrones Muy chingones Vale cabrón Hijo de la tostada No mamen Ven Arrere Uh A ver Dame putos Dame 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 Hijo Sarreta Arrere Ay wey No pues si Ya me están dando Estos cabrones A ver Es que tengo que servir Tanto Hijo De Ah cabrón Ya me di una vuelta Allá Ujo Toma Toma De puto Cobarde Donde vas Donde vas wey Pero no Crona Es un consejo Que yo siempre Les doy Siempre que este Siempre que este Que tengan problemas Simplemente Enfóquense En lo suyo En lo que están Haciendo Crona Dice Ah Los problemas De matrimonio Y todo eso Este Bueno De sus jefes Y todo eso Pues ya Ya es otro pedo Ya no hay tanta bronca Que pedo Niga Si me las chingas Todos Si Ahora Llegaré Wey Ya me las Ah Que Que pedo Por acá Si ya Los problemas De sus jefes Ah La tostada ¿Dónde están aquí? Puta madre Ok Pues vamos a chingarnos No queda la otra Suena mi teléfono Hola niga Hola putito Ay hijo de la verga Hola Que chame esa Por favor Hola putito ¿Quién más? ¿Tú? Hola ¿Qué pedo? Hola ¿Qué pedo? ¿Y esos son todos? Pero bueno No mamen Casi me puteen Weyes Pero pues Ni pedo Este Y quería Desquitarme un poquito Tengo muchos problemas De neta Muy en mi corazón Pero bueno No hay pedo ¿Qué onda putos? ¿Qué? ¿Qué son todos? ¿No? Bueno carnes Yo creo que aquí Dejo el gameplay Este La voy avanzando Poco a poco Este Por mi parte Porque la neta Este juego No es que esté largo Si no Si no Que es muy Eterioso Cuando llegamos Aún no No Aún no No lo voy a avanzar Mejor así Lo voy a dejar Lo voy a ir avanzando Poco a poco En videos Y pues a ver A ver que va pasando Va carnares Ahí hay No hay ningún Maratín No A ver Puta madre Pues ni pedo Vamos a avanzar Así carnes Espero que están muy bien Que se la pasan Chido carnares Y pues Ahí nos vemos Vamos